¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de estándar que es cremita pura, un mazo azorius de control, pero no un mazo azorius de control de esos que no lleva ningún tipo de criatura, que es totalmente reactivo, que alarga y alarga la partida, sino un mazo azorius de control que me gusta mucho más porque realmente va a ser más proactivo, va a intentar ganar la partida en lugar de desesperar simplemente al rival. En el día de hoy tengo que darle las gracias una vez más a ese juegazo World of Warships por patrocinarnos. World of Warships es el juego de guerra naval definitivo. Más de 600 barcos súper detallados con unos gráficos alucinantes. El juego es gratuito, no dejes escapar la oportunidad de descargarlo y disfrutarlo. Tremenda acción de combate, mucha historia detrás de cada uno de estos detalladísimos barcos y además si te registras utilizando el código que aparece debajo del vídeo en la descripción recibirás un tremendo pack de regalo de iniciación valorado en 25 euros. No solo eso, utiliza el código Warships para recibir un regalo adicional de 500 doblones, 7 días premium, 2 millones de créditos, un barco de tier 4 y 6 puntos de habilidad. Su octavo aniversario y hay que aprovechar esta oportunidad para jugar uno de los mejores juegos que podemos encontrar de acción marítima, acción y estrategia a raudales. Muchas gracias a World of Warships por patrocinarnos de nuevo aquí en el canal. Seguimos con el vídeo. Ya os lo vengo comentando últimamente y es que creo que en Standard están empezando a surgir una serie de mazos que pueden ser peligrosos para el formato mazos de control puros, azules blancos, es decir Azorius, o también azules blancos negros, es decir Esper, que no llevan absolutamente ninguna criatura y prácticamente no llevan ninguna win condition. Simplemente tratan de alargar y alargar la partida hasta tenerla completamente dominada de modo que el rival no pueda ganarla y el rival se rinda, porque ellos no pueden ganarla prácticamente. Casi lo único que suelen llevar sus mazos de control para ganar es alguna tierra tipo Mirex que pone tokens para ganar la partida, alguna carta que pone algún token como Emperatriz Cerrante y poco más, entonces ganan por aburrimiento. Bueno, pues esta versión lo que hace es potenciar un poco más el tema de los tokens, de las fichas de criatura, por eso llamamos las Emperatriz Cerrantes que os estaba comentando, pero vamos a acompañar a esa Emperatriz Cerrante, además del Mirex también va con esos tokencitos, de un poquito más de presión, pero un poquito más que no es poca cosa, porque por ejemplo el anuncio de la boda pone 3 tokens 1-1, luego a largo plazo les va a dar más 1-1, así que realmente van a ser una amenaza bastante más rápida que simplemente tokens de Mirex y sobre todo una de mis cartas favoritas de la colección y que más juego está viendo que es Virtud de la Lealtad, que ya pone a velocidad instantánea, lo cual es genial para un mazo de control, porque te puedes quedar enderezado para tirar un contrahechizo como un Negar o un Hacer Desaparecer o un Disipar, y si el rival no juega nada, pues mira, te pongo un token 2-2, o mira, te juego una Emperatriz Cerrante y te pongo un token 2-2 y además me quedo en el Prince Walker. Virtud de la Lealtad, una carta excelente, y luego para el resto de cartas del mazo pues ya lo típico de un mazo de control, necesitas un buen robacartas para mantener tu ventaja de cartas sobre el rival, como es Lluvia de Recuerdos, y necesitas Anticriaturas, Removals para eliminar amenazas que ponga el oponente en mesa, y ese sería el caso de Caída Solar, que es masivo, y además te pone un token de incubadora bien grande, posiblemente, así que genial, va perfecto con la estrategia, de poner las armas, que es tremendamente eficiente por un solo mana blanco, es muy barato, y luego Marcha de Luz Espectral, igual, por un solo mana blanco o más mana, dependiendo de lo que necesites, también se carga artefactos o intentamientos que no está mal del todo, ¿no? Vale, entonces, con los contos que tenemos, tiene que ser suficiente. Este mazo lo tengo muchas ganas, y vamos a verlo ahora en las partidas, como siempre. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Vamos con la primera partida, en la cual nos toca salir, tenemos una buena combinación de tierras, la verdad, y una buena combinación de hechizos, así que vamos a ver si con esto podemos plantar cara al rival y ponérselo muy, muy difícil, e incluso ganar la partida si es posible. A ver, no tenemos el doble azul, por cierto, para las dos cartas azules que tenemos en mano, lo cual no son buenas noticias, pero bueno, sí que tenemos el color blanco bastante bien. Mira, aquí ya viene el segundo manada azul, que podremos tener disponible el siguiente turno. Podemos hacer anuncio de la boda, incluso de tercer turno, dado que la Emperatriz Cerrante en el cuarto turno puede ser suficiente para remontar esta partida. Y bueno, el rival sale con doble mago de maldiciones rencoroso, que se está viendo bastante, y le pone, claro, la ficha de papel de, como se llama esta, de maldito al otro que ya estaba en mesa, que ya la tenía. Vale, pues aquí nos obligan a descartar una carta y perder dos vidas. La carta que deberíamos descartar yo creo que es la lluvia de recuerdos, dado que tenemos muchos elementos de ventaja de cartas que podemos robar y jugar después, o incluso si la partida es larga, llegar a siete semanas factible y jugar esto desde el cementerio. Vale, tierra de turno. Y como os digo, voy a tomármelo con calma, el disipar lo dejaremos para otro momento, porque total, ¿qué puede jugar el rival en el tercer turno que sea tan peligroso que necesitamos tener el disipar disponible? Me la arriesgo un poquito, pero este anuncio de la boda nos facilita el tener alguna criatura para ir bloqueando, para ir atacando, molestando, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, nos mata el primer token, o sea, ha perdido una carta, aquí ventaja de cartas para nosotros, bajamos a trece de vida, que ya son unas pocas, y ahora la cuestión yo creo que sería de poner las armas sobre alguna de estas dos criaturas para no perder tantas vidas y guardar el disipar abierto para... vaya, voy a gastarlo, ¿eh? Voy a... no bajar tantas vidas, ¿vale? Guardamos el disipar por si acaso, tenemos el token 1-1, ¿veis? Ya la partida la hemos estabilizado bastante y no vamos a poder jugar emperatriz grande este turno, pero bueno, es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Vamos a evitar el shield red, porque el flujo de vidas hacia su... ah, bueno, a su favor puede ser bastante alto para nosotros, y al siguiente turno ya metemos la emperatriz cerrante. Bien, voy a meter ya el mirex en mesa, aunque seguramente no lo utilicemos este turno, porque probablemente quiera gastar la emperatriz cerrante, y nuestros tokens ahora son dos doses. Podríamos haber atacado con el token, sí, pero tampoco tenemos ninguna necesidad. Por cierto, me preocupa un poquito la virtud de la perseverancia. Si llega a meternos esa carta en un futuro en mesa, podría ser un problema. De momento, no hay criaturas en el cementerio, porque todas están exiliadas. Esa es una de las cosas buenas de este mazo. Y es que el disipar exilia... uy, bueno, se ha colado eso. Son dos contadores más uno más uno sobre esa criatura y destruir la criatura de fuerza dos o menos. Podríamos salvar una de nuestras dos criaturas, pero no lo ve. Lo que va a hacer es matarle su mago de maldiciones rencoroso cuando ataque, si es que ataca. Él ya sabe lo que viene. O sea, esto es así. Él ya sabe lo que viene, que le vamos a matar el mago de maldiciones rencoroso. Así que vamos a por él. Y tenemos la partida bastante estabilizada. El problema, tiene 5 de mana. Cuando llegue a 7, me da un poquito de miedo lo que pueda pasar. Tierra de turno, contador más uno más uno que ponemos a nadie, desgraciadamente. Y nos quedamos con Otawara. Pues pondremos token con el Mirrix. Tenemos 6 de mana. Si hace falta el siguiente turno, juego la Otawara para poder hacer la lluvia de recuerdos, que es bastante necesaria. ¿Nos comemos este Sealdred? Yo diría que nos lo vamos a tener que comer, sí. Seguramente. Vamos a poner token. No pueden bloquear estos tokens. ¿Qué le vamos a hacer? Perdemos dos vidas. ¿Qué le vamos a hacer? Y robamos una torre de Rafine. ¿Queremos perder otras dos vidas ciclando con la torre de Rafine? Es una posibilidad. También otra opción sería poner token con la Emperatriz Zarante. O la otra opción es jugar Otawara. ¿De acuerdo? Y robar cartas con lluvia de recuerdos. Yo diría que posiblemente lo más inteligente sea arriesgarse un poquito. ¿Vale? Tampoco es un riesgo gigante poner token para bloquear a su Sealded. Si nos mata el token podemos aceptar esa cantidad de daño. Y así tenemos 7 de mana disponibles para poder robar con la lluvia de recuerdos. Seguramente una carta que nos dé ya la ventaja definitiva en la partida. 5 de mana pesadilla que nos hace descartar una carta que va a ser esa torre de Rafine. Perdemos dos vidas. ¿Vale? Con esto no se roba. Por cierto, tú miras cartas y las pones en tu mano pero no las robas. Por tanto, no perdemos vidas adicionales con ese Sealded. Y última carta de la mano del rival. Un subestimado tenaz con el cual nos va a matar a esa Emperatriz Errante. Pero tiene que atacar con las dos criaturas a la Emperatriz Errante. Así que nuestras vidas no van a bajar ya mucho más de esto. 5 de mana por su parte. Veis, tiene que atacar con las dos. Nosotros sencillamente aquí no bloqueamos y ya está. Nos quedamos con nuestras dos criaturas vivas. Y listo. Así que venga, vamos con la lluvia de recuerdos. Ya sabemos lo que va a pasar este turno. No hace falta esperar más. ¿Qué queremos de aquí? Uf, queremos muchas cosas. Lo queremos todo, de hecho. Me gustaría matar cuanto antes posible a ese Sealded. Tenemos que matar a ese Sealded. Pero es que por otro lado también tenemos que contrarrestar el encantamiento grande. Así que fijaos mi elección de cartas para este turno. No vamos a bloquear como os decía. Ojo que nosotros pegamos de 5 en 5, que no está nada mal. Y mi objetivo es matarle el Sealded con la marcha de la luz espectral. En nuestra fase principal, probablemente. Vale, roba una carta, por cierto. Volvemos a robar. No, esta vez yo creo que vamos a matar el Sealded ya este turno. Necesitamos que X sea igual a 4 porque X tiene que ser el coste de la carta. Para exiliar el Sealded nos lo quitamos de en medio. Así no perdemos estas dos vidas. Y nos sigue quedando mana para el negar. Lo que más me preocupa es la virtud de la perseverancia. Tierra. ¿La queremos girada o enderezada? Pues no estoy muy seguro del tono todavía. Porque el mana está bien, pero también está bien ciclar esto para robar cartas. Así que posiblemente vamos a quedarnoslo en mano para ciclar, robar y seguir profundizando en el mazo. Me preocupa poquito el subestimado Tenaz porque al fin y al cabo sí robo una carta a él, pero a costa de dos vidas. Y le quedan 22. Le quedan muchas. Pero soy optimista. Bueno, pensé que la partida la íbamos a tener más a nuestro favor. Obviamente no voy a bloquear eso, ¿vale? Me como 3 bajo a 8. Me puedo permitir bajar a 8 de vida. Él pierde su turno completo, ¿vale? Esa es la parte positiva de todo el asunto. Lo malo es que no he encontrado tierra, ¿eh? Hacer desaparecer. ¿Ciclamos? Voy a ciclar. En mi fase principal tenemos mana suficiente para jugar las otras dos cartas. Caída solar también me deja bastante tranquilo. Pues nada, volvemos a pegar de 5. Si él no juega nada relevante nos llega para el Myrex y si juega algo relevante tenemos hacer desaparecer y negar. Al hacer desaparecer sacrificando el token de Akaro Pyrexiano posiblemente sea suficiente. Vale, uy. Señor Escurridizo, rey de las cloacas. No me gusta nada y lo vamos a contrarrestar con el hacer desaparecer victimizando nuestro token 2-2 y dejando vivo el token 3-3. Es que el señor Escurridizo se pone muy pesado. Le quedan 3 de mana así que no puede pagar los 4 de mana que se come el señor Escurridizo, rey de las cloacas. ¡Qué nombre más bonito! Vale, el rival está como pensando, ¿no? Ha estado como dos minutos ahí con la prioridad parada a ver si hace algo. Claro, ya no llega el mana a hacer subestimado tenaz. Y el siguiente turno, si gasta todo su mana en virtud de la perseverancia, nosotros podremos negarlo. Por 2 de mana contrarrestaremos su turno completo. Entonces, en cuanto a tempo está bastante bien ganado. No sé qué está pasando aquí con el oponente. ¿Qué trama? Tiene un anticriaturas quizás para matarnos el 3-3. Si nos mata el 3-3 va a estar feo hasta el punto de que incluso me podría plantear negarlo. No, pero no. Hay que guardarse este negar para la virtud de la perseverancia que él sabe que va a ser contrarrestada. Vale. ¿Veis? El rival es el que no está jugando. El que está distraído o AFK. No está metido en la partida ahora mismo. Y criaturas en el cementerio. Realmente solo hay 2 criaturas en el cementerio. Nosotros no tenemos criaturas per se en nuestro mazo, pero no quiero que empiece a reanimar criaturas de su cementerio con virtud de la perseverancia porque sería una cosa bastante pesada, bastante desagradable. La caída solar puede que nos acabe dando la victoria también en esta partida. Si hubiésemos dejado entrar a la rata que tiene la mesa de tokens y luego hacemos caída solar, podríamos tener un 6-6 o un 7-7, yo que sé, alguna cosa así de ese estilo que resultase letal, ¿no? Bien. Sigue la prioridad parada. Pues nada, aquí esperando a que el rival quiera jugar con nosotros. Bien, nos da turno. Vale, estamos ya mucho más tranquilos con ese disipar. Disipar, negar, podemos contrarrestar cualquier cosa que juegue. Y el rival se rinde. No es que se rinda, es que yo creo que estaba AFK y el juego le ha echado de la partida. Sin embargo, creo que esta partida ha estado bien jugada, bien ganada. Seguramente ya la teníamos en el bolsillo. Y bueno, pues nos acabamos de enfrentar a uno de los mazos fuertes del formato, la Monoblack Midrange. Un mazo muy popular desde hace un par de años. Bueno, realmente en los últimos años en estándar siempre ha habido alguna Monoblack. Lo que pasa es que ha cambiado completamente. La Monoblack de hace un par de años era Sacrifice o más de control. Y esta es más agresiva, podríamos decir. Un mazo de criaturas básico con todo lo bueno del formato. Han tenido que prohibirle varias cartas para que no tuviesen todo lo bueno del formato. Y bueno, una partida interesante de ver. No me he visto sobrado, ¿eh? Sinceramente pensé que íbamos a ir más sobrados en esta primera partida. Creí que íbamos a poder machacar más a nuestro oponente, sobre todo en cuanto a ventaja de cartas. Pero no, en ningún momento he tenido yo 5 cartas y el 0. No, no. Siempre hemos estado igual, ¿no? De cartas de una en mano, dos en mano. Más o menos me ha estado luchando bastante aquí el rival en cuanto a ventaja de cartas y en cuanto a presión de la partida. Bueno, vamos a ver. Creo que la selección de dos cartas que hemos hecho, ese negar y ese anticriaturas, creo que han sido los acertados, dada la situación de la partida. ¿Vale? Bueno, contra hechizo, token, remova el ventaja de cartas. Es una mano que creo que es suficientemente decente. Como necesitamos mana azul de segundo turno, hay que salir con playa desierta. Y por cierto, el mazo necesita llanuras en mesa. Espero que no sea un mirror, ¿vale? Porque si es un mirror va a ser muy larga la partida y muy aburrida y muy pesada. Bueno, si tiene tokens, si es una azorius de control de... Si es un mirror, vamos, o sea... Si es una azorius de tokens, la suya, al menos va a haber un poco más de interacción y eso va a ser más divertido. ¿Vale? De momento no ha tirado virtudela lealtad. Nosotros sí la vamos a tirar y él seguramente la contrarreste. Pero mira, si empieza contrarrestando ya esto, nosotros ya tenemos mejor posición en la partida que él. No lo contrarresta, ¿vale? La matar, digo yo, fácilmente. Es una ficha. Vamos a proceder a atacar. Obviamente no hay que gastarse nada en defender este token, ni en contrarrestarlo ni nada por el estilo. Ya se robará algo más adelante. Tierra girada este turno. Yo creo... Sí, es la típica tierra que puedes plantearte. No, me la guardo en mano para ciclarla más adelante. Tranquilo. Ya habrá tiempo. Nos intenta romper esa playa desierta. Voy a sacar manana azul. ¿Vale? Esta jugada no tiene mucho sentido porque... Oye, va, solamente llevamos una isla. Solamente llevamos una isla básica en este listado. No había caído en la cuenta. Menos mal que llevamos una isla básica, al menos, para poder buscarla con campo de ruina. Y nos quedamos menos igual. Yo creo que él ha cometido aquí... Bueno, un error. Nunca se sabe, ¿vale? Depende de lo que él tenga en mano, de su estrategia, de lo que esté pensando o de lo que sepa o del bien que juegue. Pero normalmente el campo de ruina yo lo guardaría. Normalmente se suele guardar para intentar defenderse de tierras que se convierten en criatura. Por ejemplo, un Myrex o algo por el estilo. O tierras que pongan criaturas en mesa, ¿no? Vale, vamos a seguir atacando. Obviamente no vamos a girarnos aquí para hacer el anuncio de la boda. Si acaso al final de su turno podemos meter una emperatriz ferrante, que será, obviamente, contrarrestada. Por eso, hacer lluvia de recuerdos tampoco es mala opción. Fiestas del ocaso, que obviamente nos dan igual. Podemos intercambiar criaturas, bueno, lo que sea. Yo creo que voy a hacer lluvia de recuerdos. A ver si se moja y la contrarresta total... Ah, pues no lo hace, ¿vale? No lo hace, quiero decir. Vale, eh... Mira, yo creo que matar uno de los tokens... No sé si merece la pena realmente, pero es que contra él ni la caída solar ni el de poner las armas no sirven de nada. Por tanto, lo que voy a hacer es quedarme el de poner las armas. Le vamos a matar uno de los tokens simplemente para poder seguir atacando. Y nos vamos a volver a quedar enderezados con 4 de mana. Habría sido un buen turno para anuncio de la boda, ¿verdad? Yo ataco, él me bloquea con sus dos tokens y hago anuncio de la boda. Con dos tierras enderezadas para poder saltarme su hacer desaparecer, su posible hacer desaparecer. Así que nada, de momento, seguimos adelante. Tenemos un buen surtido de contrahechizos, ¿vale? Nos mata o nos intenta matar el token. Nosotros yo creo que deberíamos aceptarlo. Como os digo, no hace falta que andemos protegiendo cada uno de los tokens que vayamos a tener en esta partida. Voy a dejar entrar el token porque quiero esperarme al final de su turno para hacer esta emperatriz que muy probablemente va a ser contrarrestada. Pero así, bueno, el rival tiene que ir gastando contrahechizos. No es contrarrestada. No sé por qué no me acaba de contrarrestar esto. Ponemos un token y empieza la fiesta. Empezamos a tener una posición yo creo que muy ventajosa en la partida. De hecho, creo que habría que poner posiblemente un segundo token y a partir de aquí contrarrestar casi todo lo que el rival juegue. Él tendrá algún removal masivo o alguna cosa de ese estilo. Ponemos un segundo token, jugamos tierra de turno y mi pregunta es, mi pregunta, mi duda, la voy a responder ya, es si me giro para hacer anuncio de la boda también, me daré ya mucha presión en mesa, mucha presencia en mesa o quedarme enderezado con todo el mana para poder hacer doble counter. Lo que pasa es que no creo que nos pueda jugar nada que sea tan peligroso como para que tenga que hacer doble counter o no pueda contrarrestar con el hacer desaparecer y el victimizar. ¿Vale? A partir de aquí, anuncio de la boda, son tres tokens que ha caído aquí. Rompementes, Terisiano. ¿Esto por qué es? Es un mazo de dequeo, entonces. Ah, lo juega desde el cementerio con la habilidad de desentrar que no es un hechizo y nos dequea la mitad del mazo. Wow, me acaba de volar la cabeza, no me esperaba algo así. Vamos a salvar a ese emperatriz zarante bloqueando con el token. Claro, como tiene otro nos va a quitar la otra mitad del mazo, nos vamos a quedar con muy poquitas cartas. Interesante, no me lo esperaba, la verdad. Bueno, vamos a hacer el más uno. Sobre el token. Con el cual volveremos a atacar. No podemos evitar los ataques de rompemente Teresiano. No podemos impedirlos, ponemos un segundo anuncio de la boda en mesa. Y, bueno, te quita la mitad del mazo, ¿vale? Redondando hacia arriba. Entonces nos va a quitar ahora otras 10 cartas más, otras 11 cartas más, mejor dicho. Nos quedamos con 10. Pero tenemos todavía 10 turnos para ganar la partida, que deberían ser suficientes. Oye, pues no había visto el mazo Azorius de control del oponente. Es un mazo Azorius de Dekeo, que trata de moler el mazo del oponente. Y es como mínimo bastante gracioso e interesante. Vale, Tierra de turno. Ponemos token. No sé si poner virtud de la altada en mesa, porque nos quedan dos manás enderezados para poder contrarestar cosas del oponente, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y atacamos con estas dos criaturas. Podría haber atacado solo con una para poner dos tokens en mesa. Quizás habría sido más inteligente. Bueno, robamos un millón de cartas. Ah, claro, espérate, que robar cartas tampoco nos interesa, que nos quedamos con 7. Venga, va, ya vamos a intentar no robar ni una carta más en esta partida, salvo las obligatorias de cada turno. 7 turnos pueden ser suficientes todavía para ganar la partida. Y yo diría que vamos a impedir eso. Lo voy a intentar contrarestar victimizando, ¿de acuerdo? Para que no gane esas vidas, no ponga esos dos tokens bloqueadores que pueden ser súper molestos. Supongo que nos va a caer un contrahechizo al hacer desaparecer. Pero aún así tenemos tiempo suficiente, yo creo, para ganar la partida. ¿Vale? Con los dos contrarestamos las fiestas del ocaso, perdón. Bien, son contrarestadas, o sea que genial. No tenía un contra el oponente, que extraño, le quedan tres tierras enderezadas. Y nos juega un Jace, ¿qué hacía el Jace? Que se juega muy poco perfeccionado, menos 3, menos 0. Roba tres cartas porque tengo más de 20 cartas en mi cementerio. Y el jugador objetivo muere X cartas tres veces, nos ha ganado. Oh, no lo vi venir. Si no me hubiese girado para contrarestar eso, habríamos contrarestado el Jace sin problemas. Y nos habría ganado. ¡Guau! Me acaba de volar la cabeza, nos ha ganado. ¿Sabéis qué? También ha tenido mucha suerte porque somos el mejor mazo al que puede enfrentarse. Somos un mazo lento, de control, pero hay mucho mazo de control. ¡Guau! Me ha sorprendido, ¿eh? No está mal, no está mal. Pues este mazo, el que está jugando al oponente, hasta que lo pienso, gana a los mazos de control. A esos mazos que estaba diciendo que son tan pesados, que se juegan tanto y que no llevan nada, que simplemente esperan y esperan y esperan. Como el bicho, cuando es entrar, se lo vas a meter seguro. Es cuestión de tiempo que acaben perdiendo. Incluso a mí me han quedado 10 cartas y digo, bueno, me quedan 10 cartas en el mazo. Como tengo criaturas, voy a atacar y voy a ganar antes de 10 turnos. Pero tonto de mí, me he puesto a robar cartas con los anuncios de la boda. Y me he girado para contraestrar algo que pensé que le iba a dar mucho tiempo de vida al oponente. Ha sido un error. No me esperéis, Jace. Ah, sí. Obviamente, si juego una segunda vez contra ese mazo, ya no me va a volver a pasar. Ya voy a jugar de otra manera. Vamos a jugar una tercera partida. Mano con tres tierras que entran giradas. Pero bueno, si no saliese yo, a lo mejor habría hecho Mulligan. Pero saliendo nosotros, nos la vamos a quedar. Sale con azul-negro. Pero posiblemente mazo de hadas, posiblemente. Vamos a ver si es un mazo de hadas. Mazo muy complicado, mazo de hadas también para nosotros. Pero podemos hacer cositas. Y no voy a girarme para el anuncio de la boda este turno. Voy a intentar, no juego a nada el rival tampoco a final del turno. Voy a intentar meter esto en mesa. A ver si lo contraresta. Y entonces ya en mi turno veremos qué hacemos. A ver si empezamos. Pues es una expert. Expert de control. Wow, otro mazo de control asqueroso. Lento, pesado. Hacer desaparecer. De acuerdo. Podríamos clavar anuncio de la boda ahora. Viendo que es una expert pura de control. Voy a meter anuncio de la boda. A ver si robamos quinta tierra. Y el siguiente turno podemos hacer doble hechizo. Podemos hacer anuncio de la boda más hacer desaparecer. Sería brutal. Porque podríamos meter... Es que a ver. ¿Cómo se gana control contra control? Pues con criaturitas, tokencitos y ese tipo de cosas que puedes poner en cualquier momento. Bueno, no hemos robado tierra. Pero hemos robado otra carta que nos permite hacer lo que os decía de doble hechizo. Así que nada, damos turno. E intentaremos hacer virtud de la letra y proteger con hacer desaparecer. Esto es muy buena carta, pero obviamente es muy buena carta. En los mazos de control, contra agresivos. Contra control también sigue siendo buena, como habéis visto. Porque al fin y al cabo la ha ciclado, ha ganado unas cuantas vidas. Mi intención es ganar a la carrera, ¿vale? Entonces, contra nosotros tampoco está nada mal. Venga, metemos otra virtud de la lealtad en mesa. Y ahora empezaremos a robar cartas extras con anuncio de la boda, ¿no? Disipar a esa virtud de la lealtad, ¿vale? Disipado está. Jugamos tierra de turno, con lo cual ya ahora sí que tenemos esas cinco tierras. O tierras, con lo cual podemos más o menos jugar anuncio de la boda y contrarrestar casi cualquier amenaza. Pegamos de dos. Vamos a robar dos cartas extras este turno con el doble anuncio de la boda, que también es algo muy bueno en un mirror de control. Aunque no sea un mirror mirror, pero bueno, porque él lleva negro. Pero la mayoría de las cartas que vamos a ver en su lado de la mesa van a ser muy similares a las nuestras, como estáis pudiendo ver. Nos hace sacrificar una criatura, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada. Robamos lluvia de recuerdos, emperatrizar ante... A ver si seguimos robando tierras, por cierto, que hemos perdido una tierra, un turno que no hemos jugado. Y eso se nota, ¿eh? También en el emparejamiento de control contra el control es muy importante robar millones y millones de tierras. O sea, jugar tigra todos los turnos, poder jugarla sin perder ventaja de cartas, sin perder esa superioridad en mano de tierras, también es muy importante. No sé qué está pasando, pero no estamos robando tierras. Obviamente aquí ya no me voy a girar más, ¿vale? Tenemos múltiples contrahechizos. Quiero, quiero contraestar cualquier cosa que él juegue. Y ya si de caso, al final de su turno, si no ha jugado nada, no nos hemos gastado ningún counter ni nada, pues a lo mejor hacemos emperatrizar ante o hacemos lluvia de recuerdos. No vamos a contraestar los robacartas de una por una, o sea, las cartas de ciclar. Suba 25 vidas, bueno, si al final obtenemos mucha ventaja de cartas sobre él, debería ser suficiente. Y estamos robando muchas cartas y vamos a seguir robando muchas cartas. Vamos con esto, lluvia de recuerdos, a ver si la contraresta. La emperatrizar ante creo que es mejor si la conseguimos meter más adelante en mesa. Nos mata un token, está gastando cartas en matar sueltos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Uf, cuarto anuncio de la boda que no necesitamos, ¿vale? Entonces, tierra enderezada, que la necesito ya enderezada. Y disipar, para seguir contraestando, ¿vale? ¿Qué significa esto? Tiene Mirex, por cierto, pero este no tiene vigilancia, claro. Bueno. Vamos bastante bien, la verdad. Con doble anuncio de la boda en mesa, un tercer anuncio de la boda en mano, que no quiero jugar todavía. Aquí el rival tendrá que acabar rindiéndose, me imagino, a largo plazo. Posiblemente ponga token 1-1 del Mirex, ataque con la agricultura y con el token del Mirex, pero yo no voy a preocuparme por eso. Tenemos una partida muy larga por delante. Bueno, no va a poder atacar, claro, porque tenemos el 3-3 que pone la segunda celebración de la boda. Y nosotros ya simplemente con 4 contrahechizos en mano y 2-3-3 en mesa, posiblemente no tengamos ya que preocuparnos prácticamente nada por esta partida. El rival casi que ataca, ¿vale? Ya me estaba extrañando. Vamos a decirle, venga, gástate un contrahechizo en esta Emperatriz Arante. La verdad es que quiero el token de Emperatriz Arante porque tendría vigilancia y me gustaría poder atacar y bloquear sobradamente. Así que, bueno, ya veremos. Por cierto, el rival tiene 7 de maná, lo que significa que mis hacer desaparecer valen bastante poco ahora mismo. ¿Sabéis qué? Voy a forzar a gastarme el negar. No tiene maná azul, ¿vale? Así que, como no tiene maná azul, sé que no va a poder contrarrestar nuestro propio negar. Tenía 2 manás azules en todo este rato el rival, ¿eh? Solo 2 manás azules no me había fijado en sus tierras. Vamos a poner otro token, evidentemente. Y ahora ya sí, ya la partida creo que está ganada, ¿no? O nos hace sacrificar un Plains Volker, no importa, porque ya ha hecho el trabajo, ya ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que necesitamos seguir jugando tierras en esta partida. Tendríamos, si jugamos el anuncio de la boda, lo voy a jugar, ¿vale? Tendríamos suficientes manás para jugar 2 doble hacer desaparecer. Además robamos otra carta. O un disipar. Aquí quizás me he girado un poquito más de la cuenta. Triple hacer desaparecer. No, porque bueno, podemos hacer un hacer desaparecer de paga 4 más. O si no, el disipar, ya veremos. 3 cartas en mano tiene oponente. Muy buenas tienen que ser. O tener un doble hechizo muy bueno. Si juega doble hechizo, hombre, podemos hacer hacer desaparecer. Y si paga 2, entonces hacer otro hacer desaparecer de paga 4, por ejemplo. Pero si te vas a girar, si tu plan es girarte completo para hacer eso, olvídate, porque obviamente no puedes jugar contra un Acero es de control esperando que no tenga ni un solo hacer desaparecer después de habernos robado ya 20 cartas del mazo. De hecho, es más, tenemos múltiples contrahechizos. Vamos a atacar con todo, obviamente. Y ya casi lo tenemos en el bote. Hemos robado muy pocas tierras en esta partida, ¿verdad? Muy pocas tierras en comparación con la cantidad de cartas que hemos robado. Bueno, tenemos 7 tierras, pero hemos fallado muchas tierras. Y ahora ya, pues, podríamos haber hecho deponer las armas. No era letal por un daño, ¿verdad? No, no teníamos letal por uno. Podríamos haber matado a la agricultura con el deponer las armas, pero no me quería girar. Y el rival se acaba rindiendo debido a la superioridad brutal de este mazo. Me gusta muchísimo este mazo porque es... Si queréis jugar control, jugad esto. Al menos dejáis jugar a los jugadores, a los oponentes, ¿vale? Les dais la oportunidad de gastar sus antipaturas, de tener que defenderse, de tener que atacar. Hay una interacción entre ambos jugadores. Jugad un Azorius de control con tokens. Me gusta mucho el mazo. Y si jugase control, que no lo descarto, por ejemplo, jugar control hasta intentar llegar a Mítico en esta temporada. Seguro que todavía con un mazo como este, ¿eh? Me gusta mucho el Azorius de tokens. Así que el mazo súper recomendado. Creo que es bueno y creo que es divertido y justo. Justo para ambos jugadores, para que la partida sea interactiva y divertida para ambas partes. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!